A Almada le sabe poco el empate El director técnico Guillermo Almada salió anoche con un sabor agridulce del Estadio Cuauhtémoc, a pesar de que la unidad sumada les permite permanecer en la parte alta, para el estratega Charrua fue insuficiente porque su equipo mostró en el terreno de juego. A pesar de que la unidad sumada les permite permanecer en la parte alta, para el estratega Charrua fue insuficiente, por lo que su equipo mostró en el terreno de juego. Reiteró que el equipo fue mejor gran parte del duelo, aunque valoró la capacidad del rival para encauzar sus errores y adelantarse en el marcador. Almada destacó el ímpetu de su plantel para luchar hasta el último minuto por el resultado, asegurando que esa es la fórmula para aspirar al liderato en la recta final. El estratega aseguró que Puebla debe darle la vuelta a la página y enfocarse en Chivas, su próximo rival. Con información de Alejandro Velázquez